Bienvenidos a Tecnodesign TV, tu contacto con la tecnología y el diseño. Todos los viernes, 20 a 30 horas, nos encontramos acá por Canal 2 y en las repeticiones de lunes y miércoles 12.30 del mediodía. También podés seguirnos a través de nuestro website en www.tecnodesigntv.com.ar y también en las redes sociales, buscanos en Facebook como Tecnodesign TV, buscanos también en Twitter como arroba Tecnodesign TV y en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra Tecnodesign TV. Ahí vas a encontrar esta emisión y todas las emisiones que vinimos haciendo a lo largo de este año y medio que venimos en la pantalla de Canal 2. En la emisión de hoy tenemos un programa totalmente digital. Por un lado vamos a hablar de videojuegos, te vamos a contar de una carrera terciaria que el año que viene va a estar disponible en nuestra ciudad, que tiene que ver con los videojuegos también. Y para ello vino Leandro González a contarnos de qué se trata. También vamos a estar hablando sobre una aplicación nueva que tiene que ver con la seguridad. Y por último te vamos a invitar a las HATIC, que son unas jornadas de tecnología, innovación y creatividad. Quédate ahí que en unos segunditos ya venimos con todo el desarrollo de la información. En CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación, a las distintas industrias y a las telecomunicaciones. CIARDI hermanos, tu contacto positivo. Hola gordo, estoy buscando algo tipo como así. Como una ménsula. PIVINGUNDIN Un sostenedor para mi plasma televisor. Soporte, sí, soporte. Todo para el plasma, si no lo tenemos, no existe. Que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes. Iluminación en tecnología LED AKAI Para uso residencial, industrial e iluminación pública. Tecnología japonesa con diseño de vanguardia. Como muchos de nosotros, Leandro González pasó su infancia allá por los 80 jugando videojuegos. Hoy se dedica a desarrollarlos, reparte sus días entre Argentina y Estados Unidos y es uno de los íconos de la industria del videojuego nacido en nuestra ciudad. Hoy nos visita en Tecnodesign y nos va a hablar sobre la tecnicatura superior en análisis, desarrollo y programación de aplicaciones orientadas a los videojuegos. Es una carrera que tiene tres años de duración y, como te imaginarás, tiene muchísima salida laboral. Así que nos va a contar un poquito su experiencia y nos va a invitar a esta carrera para aquellos que todavía no se decidieron qué van a seguir el año que viene. La iniciativa esta que ha surgido de realizar la carrera de desarrollo de videojuegos en Mar del Plata viene de la mano de una problemática que estamos viendo nosotros en el día a día de nuestra empresa, de Trick Gaming Studios, que es una empresa que desarrolla videojuegos en Mar del Plata. Tanto mi socio como yo, que empezamos en la empresa hace unos tres años, nos recibimos en la Universidad de Tandil después de estudiar una carrera larga durante seis años en Ingeniería, donde no vimos tanto contenido práctico de lo que después nos interesaba seguir haciendo en nuestra carrera laboral, en nuestra carrera profesional y eso junto con uno de los problemas que vemos en el sector es que nos cuesta conseguir en la empresa gente capacitada en esto que es de los juegos. Si bien vemos que los chicos hoy en Mar del Plata realmente se prenden y se enganchan a este tipo de propuestas. Entonces la carrera surge como una especie de revancha y a la vez una especie de proyecto personal para poder suplir esta brecha que vemos entre lo que los chicos quieren hacer, estudiar y seguir como carrera profesional y lo que hoy la industria está demandando. Uno de los temas que siempre surge respecto a los videojuegos es, bueno, cuáles son las salidas laborales de este tipo de carreras, porque se sabe que la ingeniería del software, sí, es una industria que está en alza, pero ¿qué tal los juegos? Y para poner las cosas un poco en perspectiva, los juegos hoy son una de las industrias, en realidad como industria de entretenimiento es la industria que más factura a nivel mundial, superó en el año 2014 los 90 billones, bueno, eso serían, como se dice en Estados Unidos, serían 90 mil millones de dólares. La industria de los juegos produce más que la industria del cine y de la música juntos. De esa cantidad de ganancia, más o menos 40% del total se genera en el mercado norteamericano, un 15% en el mercado europeo y un veintitanto por ciento en el mercado asiático. Toda América Latina como región, con sus 650 millones de habitantes, tiene hoy aproximadamente el 3% de la ganancia que se produce a partir de videojuegos. Esto es importante por el potencial de crecimiento de la región. Es la única región del mundo donde se plantea que en los próximos 5 a 7 años unos 200 millones de personas van a tener acceso a internet que hoy no tienen. No hay ninguna otra región en el mundo que tenga esta cantidad de tanto talento como de usuarios todavía intactos. Entonces, bueno, en la región, si bien venimos atrasados, los próximos años va a crecer muchísimo. Igualmente esto ya se está viendo porque Argentina hoy cuenta con unas 50 empresas que están haciendo juegos propios y servicios, brindando servicios hacia el exterior. Empresas como por ejemplo Ethermax, con Preguntado, son un ejemplo de la creatividad y el talento de la región. Y además está decir que este tipo de carreras también tienen la ventaja de que uno puede ser independiente, puede juntarse con un par de amigos, hacer un juego, subirlo tanto al Apple Store como a Google Play y terminar desde Argentina compitiendo en un mercado internacional con los mismos desarrolladores que están invirtiendo muchísimo más dinero en hacer juegos en California o en Silicon Valley o en Europa donde los costos son muchísimo más altos. Más allá del sector empresarial y corporativo, un sector muy grande en los videojuegos es el sector independiente. El sector independiente, a diferencia de empresas formadas con toda su jerarquía, son dos, tres, cuatro personas que se juntan a hacer un producto propio y prueban suerte con una inversión propia, subiéndolo tanto a los stores de los dispositivos móviles como a Steam, que es una de las plataformas que hoy está muy de moda. Hay casos de éxito tanto locales como internacionales, juegos que han salido de Mar del Plata como la gente de Finger Olympics, todos han escuchado hablar de juegos como Flappy Bird, que es una sola persona que lo hizo en un par de semanas y ese juego en su momento estaba produciendo 50.000 dólares por día solo de publicidad, así que también esa es una de las ventajas de esta industria que no solamente uno puede apuntar a lo corporativo o estar como empleado de una empresa sino que en caso de haber una creatividad o ansias de trabajar independiente es una industria que se presta mucho para eso. Yendo particularmente al curso este que estamos iniciando durante el año 2016 surge de una necesidad que vemos en el sector, nosotros como empresa y también hablando con colegas, lo que falta es gente capacitada que sepa específicamente este tipo de desarrollos porque las carreras tradicionales son más generalistas no se enfocan en este tipo de industrias y los chicos que salen de estas carreras si no tienen después una empresa donde durante al menos 6 meses o un año se los pueda capacitar, no llegan a aprender el desarrollo hay un tiempo desde que se reciben hasta que pueden empezar a ser productivos la idea es que aquellos chicos que ya saben que su interés no es en el software en general sino que les interesa enfocarse a juegos y entretenimiento puedan seguir una carrera orientada a eso que en 3 años de esta carrera salgan con un conocimiento práctico digamos mucho más avanzado que lo que en carreras teóricas como por ejemplo ingeniería se da en 6 años y que en lo que otras carreras prácticas o tecnicaturas de 3 años se da por ahí en general con cosas tradicionales como páginas web o sistemas de gestión nosotros lo vamos a estar dando todo en base a juegos la empresa, la industria de los juegos es una industria que en los últimos 5 años no ha parado de crecer parece que es inmune al receso, a la recesión y en Argentina ha crecido prácticamente un 400% si se ven las estadísticas de los últimos años así que dentro de los 1400 ingenieros o digamos profesionales de tecnología que hoy están faltando en el país un gran número va a estar yendo para estas áreas que bueno nosotros personalmente notamos esa falta y buscamos empezar esta carrera como una forma de suplirlo descubrí todo lo que podés ser estudia en la Universidad FASTA infórmese de inscripción en ufasta.edu.ar que la iluminación sea protagonista en todos tus ambientes iluminación en tecnología LED AKAI para uso residencial, industrial e iluminación pública tecnología japonesa con diseño de vanguardia cumplí tus metas llegá más alto que nadie con productos versátiles y altamente confiables SIX Electric línea de escaleras de aluminio residenciales de 2 hasta 8 escalones multipropósito ideal en lugares de difícil acceso rectas y extensibles para trabajos a gran altura SIX Electric calidad a su alcance conseguí nuestros productos en Ciar de Hermanos y en los principales comercios de electricidad y ferreterías de Mar del Plata y la zona Hablando de videojuegos y de aplicaciones vamos a ver una aplicación que tiene que ver con la seguridad un tema que realmente nos interesa a todos En esta nota vamos a hablar con Ariel Erni él pertenece a una empresa que desarrollaron una aplicación muy útil para controlar el ingreso a los hogares y a las empresas y a cualquier inmueble a través de una aplicación con el teléfono celular Hola, buenas noches yo soy Ariel Erni hoy les traemos un tema sobre seguridad hemos detectado una necesidad en la población y en nuestros clientes que se encuentra insatisfecha la preocupación radica en el ingreso y el egreso al hogar en forma segura a raíz de esto con mis socios hemos desarrollado una aplicación que es la primera y única que permitiría ingresar a su hogar en forma segura estando custodiado por un tercero que no tiene que estar presente físicamente en el lugar y el cual posee control total de la situación a distancia este tercero al cual me refería es una tercera persona allegada a mí y que me quiere y que es la que más se preocupa por mi bienestar puede ser mi familia ya sea mi papá mi esposa un hijo puede ser algún amigo un vecino la idea de la aplicación es que a través de nuestros smartphones nosotros al momento de querer ingresar a nuestro hogar solicitemos a una persona que nos mire a través de la cámara o las cámaras que tengamos instaladas en nuestro domicilio a esa persona le va a llegar una solicitud en cual le va a informar que Ariel quiere que yo lo cuide en el ingreso a su hogar de una manera simple ella con solo apretar un botón ya me está cuidando entonces a ella se le va a abrir en su smartphone una pantalla en la cual va a poder visualizar esa cámara y a su vez va a tener distintos botones de acción para protegerme estos botones requieren otra explicación pero bueno básicamente es es un botón de precaución por si si ella puede visualizar que hay algún hecho raro o una situación anómala me me avisa a mí para que directamente no ingrese o no llegue al al hogar y después tiene otro botón que es es el más importante que es el de policía ese botón en el caso de producirse un evento de robo ella está permanentemente mirando en directo y en tiempo real toda la situación y desde un lugar seguro esto puede ser desde otra casa tomando un café o o o o inclusive desde otra ciudad siempre que tenga un acceso a internet ella me va a poder estar me va a poder estar cuidando y acompañando en el ingreso a mi hogar puede aportar el botón de policía en ese instante se pide una confirmación y inmediatamente se despacha a través de una central de alarma el móvil policial al lugar el beneficio que tiene este sistema y la aplicación es que yo al momento de ingresar a mi casa no tengo que hacer nada dejo todo mi cuidado en manos de ese tercero que es mi papá mi mamá mi amigo para que me cuide yo en el momento de ingresar a mi casa y acá es donde se diferencia de todos los sistemas existentes hasta el momento hay otros sistemas que yo tengo que apretar un botón en el momento que estoy ingresando a casa por lo general los ladrones te toman desprevenido y no tenés tiempo a apretar nada en cambio la tercera persona de esta que les hablaba ella está disponible para cuidarte en ese momento y está en un lugar tranquilo y sin ser coaccionada con otra inteligencia con otro poder de razonamiento como para poder apretar esos botones incluso antes de que el evento suceda porque si ella ve por las cámaras que se va a producir el evento tiene los botones necesarios en la aplicación para dar aviso a la policía o para enviar una precaución y que el usuario que soy yo en este caso que estoy entrando a mi casa me alerte y pueda prevenir ese evento de robo si las personas interesadas ya poseen sistemas de cámaras en sus domicilios la aplicación y el software es compatible con la mayoría de los sistemas actuales de cámaras que se comercializan en el mercado y si no lo poseen y están interesados en adquirir uno o en el sistema se pueden acercar a los locales del auspiciante de este programa donde les van a poder informar sobre los sistemas de cámaras existentes y a su vez van a obtener un cupón con el cual van a gozar de un mes de prueba del sistema bonificado en Ciardi podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación a las distintas industrias y a las telecomunicaciones Ciardi hermanos tu contacto positivo Schneider Electric especialista global en gestión de la energía soluciones que vuelven a la energía más segura más fiable eficiente y productiva Descubrí todo lo que podés ser Estudiá en la Universidad FASTA Infórmese en inscripción en ufasta.edu.ar Ahora te vamos a invitar a las JATIC las Jornadas Argentinas de Tecnología Innovación y Creatividad que se van a desarrollar los primeros días de noviembre aquí en nuestra ciudad En el marco de estas jornadas habrá conferencias charlas paneles talleres y diferentes cursos y actividades donde se tratarán diferentes temáticas o diferentes ejes temáticos También en ese marco va a ser nuevamente una jornada de emprendedorismo también una jornada de empresa que la universidad organizadora suele hacer todos los años y por último una muestra anual de diseño Mejor vamos a la entrevista con Lucía Malvernat que ella nos va a dar más detalles sobre las JATIC 2015 Lucía Malvernat están organizando las JATIC contanos de qué se tratan Las JATIC son las Jornadas Argentinas de Tecnología Innovación y Creatividad que está organizando la Universidad ACS y se van a desarrollar y se van a desarrollar en la sede Mar del Plata los días 4, 5 y 6 de noviembre ¿De qué se tratan estas jornadas? El objetivo general de las jornadas está vinculado con la promoción del conocimiento vinculado con la innovación tecnológica y la creatividad La idea es que hay problemáticas vinculadas a los procesos creativos en distintos órdenes sociales y bueno lo que se va a abarcar en estas jornadas tiene que ver con todo ese proceso que incluye desde el momento del diseño la programación la puesta en marcha es decir toda la problemática vinculada con la innovación y la creatividad Bien esto a través de diferentes ejes temáticos Sí los principales ejes temáticos son la innovación tecnológica en las organizaciones los emprendimientos creativos y tecnológicos en general las industrias creativas y el diseño digital las aplicaciones creativas e innovadoras directamente vinculadas con la informática y por supuesto la innovación en los centros educativos Bien ¿A quiénes están dirigidas estas jornadas? Las jornadas están dirigidas a todas las personas interesadas en los procesos creativos e innovadores que se lleven a cabo mediante la incorporación de tecnología están convocadas todos los interesados por supuesto los principales las personas que están principalmente invitadas son los profesores y los docentes de la universidad pero está dirigido a toda la comunidad educativa nacional y extranjera y a todos los interesados en los procesos de desarrollo a través de la creatividad y la innovación esperamos de hecho gente de todo el país y los paneles que se van a realizar y las actividades que se van a realizar van a ser llevadas a cabo por docentes de la universidad de las dos sedes la sede de Buenos Aires la sede de Mar del Plata y además tenemos invitados de diversos lugares nacionales y extranjeros bien son las primeras jornadas que se realizan en Mar del Plata son itinerantes van por diferentes localidades contanos un poco esta es la primera jornada que realizamos pero en realidad los antecedentes de estas actividades son bastante amplios porque la universidad viene desarrollando por ejemplo las jornadas del emprendedor que se va a realizar este año la cuarta jornada incluye también las novenas jornadas de la empresa hasta el año pasado venían realizándose estas actividades de manera independiente esta vez vienen a formar parte de la JATIC y es la séptima muestra anual de diseño gráfico la MAD que se realiza también para mostrar las actividades que se realizan en la carrera de diseño gráfico y comunicación audiovisual de la universidad bien así que integra varias disciplinas sí es multidisciplinario porque de hecho es transversal en realidad es transversal a todas las disciplinas bien sí eso es cierto es algo que siempre destacamos que la tecnología es transversal a todas y a todas puede aportarle un montón de valor agregado y el hecho de que la creatividad pueda y la innovación puedan colarse también genera algo mucho más rico porque de hecho el eje es la creatividad y la innovación generalmente la creatividad y la innovación va basada en tecnología algún tipo de tecnología la incorporación de algún tipo de tecnología pero el eje de las jornadas tiene que ver con la creatividad y la innovación para solucionar cualquier problema que pueda producirse a nivel sociedad fíjate que los ejes temáticos pasan por la organización pasa por el emprendedor pasan por las instituciones educativas y además también pasan por las disciplinas como son el diseño gráfico o la informática pero en realidad tiene que ver con todos los problemas de la sociedad Lucía muchísimas gracias queda entonces la invitación hecha bueno gracias a ustedes en CIARDI podés conocer las últimas tecnologías aplicadas a la iluminación a las distintas industrias y a las telecomunicaciones CIARDI hermanos tu contacto positivo Schneider Electric especialista global en gestión de la energía soluciones que vuelven a la energía más segura más fiable eficiente y productiva hola gordo estoy buscando algo tipo como como así como una ménsula pibingundín un sostenedor para mi plasma televisor soporte sí soporte todo para el plasma si no lo tenemos no existe si nos estás viendo nuestra emisión del viernes por la noche te cuento que el día sábado 10 se va a desarrollar nuevamente en mar del plata EVA la exposición de videojuegos argentina es la conferencia sobre videojuegos más importante de latinoamérica ya lleva 12 ediciones y en mar del plata es la segunda vez que se desarrolla en otro orden en otro orden de cosas si querés aprender a instalar sistemas de videovigilancia te vamos a invitar a una charla teórico práctica que va a ser el día 15 de octubre a las 17 horas podés inscribirte en este mail que ves acá y también obtener más información sobre esta charla esta capacitación para aprender a instalar videocámaras los agradecimientos de siempre a El Collection por la indumentaria y por los accesorios también a Muebles Manso por la decoración de nuestro living a Ciar de Hermanos por las novedades en tecnología también a NetOne los desarrolladores de nuestro website a Todo para el Plasma a Plex por la tablet a Kai Energy a Schneider Electric y a la Universidad Fasta y así llegamos al final de la emisión de hoy gracias por seguirnos como siempre a través de nuestro website www.tecnodesigntv.com.ar a través de las redes sociales en Facebook en Twitter y en nuestro canal de YouTube www.youtube.com barra TecnodesignTV donde están esta emisión y las anteriores para que puedas aprender un poquito más sobre tecnología y sobre diseño ahora sí hasta una próxima emisión los viernes 20.30 horas los lunes y los miércoles 12.30 del mediodía cuando termina el noticiero chau hasta pronto a través de la